Voces y tambores de la Universidad de Córdoba. Allá arriba de aquel cerro, tengo un gaño colorado. Donde pongo mi sombrero cuando estoy enamorado. Donde pongo mi sombrero cuando estoy enamorado. ¡Llévanos! 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 a la flor, si me tiro y no me mato, para mí ser un dolor, si me tiro y no me mato, para mí ser un dolor. ¡Oye, que no quisiera ser como el sol de Eva! ¡Oye, oye, oye! Que los pájaros del monte yo quisiera ser estoche, para comerte contigo en las horas de la noche. Para comerte contigo en las horas de la noche. ¡Aí, oye! ¡Vaya, oye! ¡Oye, los guerrinos, Eva! ¡Oye! 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 ¡Bravo!